Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestro canal de YouTube. Soy María Ángeles Marín, fundadora de Mama Esencial, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo aplicar aceites esenciales del protocolo para un día increíble de Gary Young. Este protocolo con aceites esenciales está pensado para aplicarlo por la mañana, nada más comenzar tu día en tu cama, en tu habitación, por eso es donde estoy hoy. Hoy me he colocado en la cama, en mi cuarto, para enseñaros cómo se hace este protocolo con aceites esenciales. También os digo que yo no lo hago cada día, ahora veréis por qué, porque este protocolo está pensado para algo en concreto. Mira, antes de comenzar piensa en lo siguiente. ¿Alguna vez te has despertado sintiéndote imparable y lista para dar el máximo ese día? No es tu caso y sin embargo seguro que conoces a alguien que irradia esta energía y confianza según se levanta. ¿Esto por qué? Porque en este primer momento de la mañana, este momento marca el ritmo para el resto del día. Así que vamos a ver con este vídeo cómo incorporar aceites esenciales a tu rutina matinal para amplificar tus intenciones y realzar tus sentimientos de confianza para que puedas empezar el día desde una posición de fuerza. Tienes que saber que aplicar aceites esenciales y mezclar aceites específicos de maneras concretas puede ayudar a cultivar el estado mental adecuado para manifestar tus objetivos. Por eso el fundador de Young Living, el Dr. Gary Young, creó una rutina de aceites esenciales para empoderar, lo que conocemos como el protocolo de Gary Young para un día genial. A mí también me gusta llamarlo para tener un día lleno de poderío. Los cuatro aceites en el protocolo de Gary Young para un día genial reafirman el sentimiento de tener un día increíble en el que nada de lo que se te presente pueda impedir que consigas lo que deseas. Es la idea de que tengas por seguro de que nada es demasiado grande o imposible de alcanzar si eso es lo que tú quieres y es lo que te propones. Y cuando utilizamos juntos estos cuatro aceites esenciales que os voy a enseñar ahora, tenemos en nuestras manos una poderosa manera de empezar cada día con propósito y fortaleza. Además, no te tengo ni que decir de qué vas a oler alucinantemente bien durante todo el día o por lo menos toda la mañana. También ten en cuenta que a través de tus rituales diarios y el tiempo que pasas nutriendo tu yo interior se cultiva la resiliencia y el optimismo que necesitamos para alcanzar nuestros mayores sueños y sacar el máximo partido a cada día. También antes de comenzar con el protocolo, antes de enseñaroslo paso por paso, recordarte algo muy muy importante y es que yo siempre utilizo mis aceites esenciales diluidos. Ahora veis, mirad, tengo Valor, que es uno de los aceites esenciales, ¿vale? ¿Qué más? Highest Potential, aquí también está diluido, ¿veis? Lo tengo aquí marcado para que lo podáis ver. Joy, también diluido, ¿vale? Y White Angelica, aquí lo tengo. ¿Qué proporción utilizo? Mirad, pues todos los aceites esenciales, estos tres, el Highest Potential, el Joy y el White Angelica. He diluido en este bote, hay este que es de 5 mililitros, hay 10 gotas de White Angelica y el resto de aceite vegetal. Yo en mi caso utilizo V6, pero utiliza el que tengas en casa. Joy, este, pues como es de 15 mililitros, tiene 20 gotas diluido, me he equivocado, este que es de 5 mililitros no tiene 10 gotas, tiene menos, le pongo 7, ¿vale? Y el último, este Valor, que ya está diluido y preparado para utilizar, ¿vale? O sea que recordar siempre, siempre los aceites esenciales diluidos. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo aplicar los aceites esenciales por la mañana. Os recuerdo que este ritual es de mañana y el primero que vamos a utilizar es Valor, ¿vale? Para aplicar Valor, primero os lo digo, ahora lo hago, lo aplicas, mirad, bueno, ya lo voy haciendo. Lo haces en el interior, si eres diestra, como es mi caso, lo aplicas en la muñeca, aquí en la parte interior, ¿veis? Pones, ¿vale? Lo colocas aquí, en el centro, en el interior de tu muñeca y con la misma mano, así con la otra mano, lo colocáis así, un momento, ¿vale? Estáis así y qué es lo que tienes que hacer mientras estás poniendo así las manos, ¿vale? ¿Veis? Tengo aquí la mano derecha, lo que os decía, si eres zurdo lo harías al revés, ¿vale? Y entonces, pues mirad, tienes aquí, ¿vale? Las muñecas, de manera que ambas se tocan y las sostienes juntas durante un momento y mientras estás en esta posición, enfoca tu mente en el equilibrio, manteniendo la postura Y esta poderosa combinación de aceites esenciales de valor, que fue especialmente formulada, te aporta un sentimiento de fuerza y renovación, dándote una dosis extra de coraje y autoestima Bueno, pues ahora vamos a por el segundo, Highest Potential, ¿vale? Highest Potential lo tienes que aplicar justo encima de tu ombligo para promover, llenarte de sentimientos positivos, aquietando tu mente, ¿vale? Lo aplico aquí, justo encima del ombligo y pensar que tenéis, es un momento en calma, es un momento para ti, es un momento para que aquietes tu mente y puedes aprovechar el aroma que desprende el aceite esencial, este poder inspirador y estimulante tiene cipresa azul y otros aceites esenciales que su aroma te ayudan a acceder y alimentar la versión más profunda y bonita de tu yo interior Bueno, el tercero, la mezcla Joy, que es como un perfume, el aroma es de perfume ¿Vale? Y se aplica en la zona del corazón, ¿vale? Joy que voy aquí con la camiseta ya de veránico, ¿vale? Se aplica en la zona del corazón Tiene un aroma increíble ¿Y la mezcla Joy? Pues, ¿qué hace la mezcla Joy? Está pensada para atraer sentimientos de felicidad su nombre ya lo dice Joy, gozo de felicidad a tu mente y a tu cuerpo crea una experiencia aromática, alegre y feliz Esta mezcla es increíble porque sus aceites esenciales lleva jazmín, lleva bergamota, lleva rosa, lleva clementina están pensados para hacerte sentir feliz ¿Vale? Y por eso lo aplicamos en la zona del corazón Y por último, White Angelica White Angelica es una mezcla de aceites esenciales que yo utilizo cada día en este protocolo o cuando sea Es increíble Y White Angelica, mirad Yo, está diluido, ¿eh? O sea, yo lo utilizo diluido lo aplico en la palma de la mano ¿Vale? Y como soy diestra pues lo aplico en la izquierda y con la derecha le doy tres vueltas ¿Vale? Así ¿Y qué hago? Pues paso las manos sobre tu cabeza por tu cara por los hombros por tu cuerpo y esto te ayudará a elevar tu espíritu y proteger tus energías proteger tu aura es una mezcla alucinante de Young Living es única para mí esta mezcla es única y proporciona pues también ese sentimiento de positividad de seguridad de optimismo porque porque me siento protegida sé que White Angelica me protege de todas las energías negativas que puedan haber que puedan venir hacia mí y también protege mi aura Bueno no sé si alguna vez has utilizado estos cuatro aceites esenciales pero una vez que ya esto es cuestión de cinco minutos es que no se tarda más una vez que tú ya le has cogido el ritmo es que es nada y lo ideal es tenerlos ya listos preparados que los tengas a mano cerca de ti y cuando las aplicado a mí me encanta pensar que bueno que los obstáculos y los retos son inevitables cuando vas tras tus sueños pero es importante recordar que tú tienes el poder para hacer grandes cambios en tu vida y todos esos cambios empiezan con este ritual de la mañana que te aportan fuerza te dan un empujón para empezar cada día con positividad bueno espero que te haya gustado que lo hayas disfrutado para mí es un protocolo increíble que nos dejó Gary Young para poder utilizar y protocolos hay muchos de hecho yo te he compartido como se hace pero piensa que todo está bien y que a ti si te apetece hacerlo de otra manera pensar otra cosa incluso bueno si utiliza otro aceite ya no es el protocolo de Gary Young pero quiero decir que igual este protocolo te inspira para tú pensarte el tuyo personal así que hazlo como te apetezca yo solo he compartido como se hace pero tú tienes libertad para inspirarte y hacer lo que te surja a ti del corazón bueno espero que os haya encantado me encantaría saber qué piensas sobre este protocolo si lo has utilizado alguna vez si tienes otro protocolo otro ritual que te apetezca compartir con todo el mundo que creas que puede aportar un montón a la comunidad y estaré encantada de leerte en el recuadro de comentarios si te ha gustado este vídeo no olvides darle a like y si te gusta el canal suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos bueno nos vemos la próxima semana en el próximo vídeo feliz día y espero que vuestro día sea increíble que paséis un día genial un besazo chao 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 chao